El amor es la fuerza que mueve el universo. El amor se expresa con acciones, con gestos y sobre todo con la voluntad de hacer de lo humano una obra de infinita sensibilidad. Muestra de ello es el gesto de los trabajadores de la sucursal 5232 del Banco Popular de Ahorro en la ciudad de Santispíritus. Todo lo que pudieron donar muy voluntariamente los trabajadores colaboraron a esa donación entre aseo personal, algún que otra copita de los niños, lápices, aseo personal y demás bienes para los niños. Un lazo de amistad y solidaridad humana que se ilustra en cada uno de estos infantes cubanos. Para nosotros es muy importante esta participación aquí en este lugar institucional que es uno de los lugares muy importantes en la comunidad. La donación debido a la situación que se encuentra en el país, la donación para todo lo que pueda servirle a los niños es un proyecto que estamos comenzando de conjunto. Un gesto que se agradece desde la institución por su alto contenido humano. Para nosotros representa un acto de mucha sensibilidad humana, un gesto muy bonito como les decía, ya que le llega al corazón de todos los cubanos estos niños que viven en nuestro centro. Nos beneficia siempre estas ayudas porque son cosas que se necesitan para el bienestar de los niños. Ya tanto sea el aseo personal, los útiles escolares, la ropa. El centro cuenta con 10 menores que oscilan desde 5 hasta 17 años de edad. Tenemos tres núcleos familiares, seis hermanitos del municipio de Jatibonico, tres del municipio de Aguajay y uno de aquí de Santispírito. En el complejo escenario económico actual, varias son las instituciones que enaltecen las banderas de la solidaridad con este centro y sus infantes. Una posibilidad abierta a todos los colectivos obreros. Aquí se reciben las donaciones, se pueden contactar con el gobierno, con educación, aquí en el mismo centro se hace una coordinación mensual con diferentes empresas, organismos, CCS, VPC y el centro está abierto hacia todas las donaciones que quieran aportar. Acoge donación hogar de menores sin amparo familiar en Santispíritus, realizada por trabajadores del Banco Popular de Ahorro. Desde la ciudad del Yayabo fue un reporte de Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Noticiario en Marcha.